Paso firme promueve la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres migrantes y recubriadas venezolanas que se encuentran en Lima, con el propósito de que ellas aprendan a conocer sus derechos como mujeres aquí en Perú, puedan empoderarse a través de la salud mental. La migración viene acompañado de un duelo migratorio muy difícil. Y eso, crear lazos de amistad y redes de apoyo para ellas. Una de las principales necesidades de la comunidad es no estar regularizado. Un gran porcentaje de la comunidad venezolana y de las mujeres inmigrantes no están regularizadas por temas económicos. Otro tema fundamental para la comunidad es el acceso a trabajo, oportunidades de trabajo y un jardín. Sí, sí hemos tenido varios casos, casos que al final no logran denunciar por temor a la víctima. Lo que hacemos es apoyarlas, apoyarlas tanto a nivel psicológico y una vez pues para que ellas puedan tomar otro país destino, porque es un riesgo que se encuentran en Perú, que continúen en Perú. Pero cuando estas chicas son captadas para un trabajo no deseables, ellas pues, ese captor siempre tiene información muy privada de ellas. Siempre viene siendo alguien muy cercana. Tienen sus contactos, tienen sus redes de Facebook, tienen sus redes de familiares y a veces ellas contienen información como videos muy íntimos que ellas nos desean pues que se llegue a... Es un modo de chantaje de que ellas puedan salirse del círculo donde ellas están. Entonces, una vez que ellas deciden y piden apoyo a la comunidad, en este caso a nosotros, o bien sea a otra organización, ellas siempre quieren regresarse o irse a otro país. Hay muchas chicas que son captadas en Venezuela, en Venezuela por, por amistades. Entonces, vente, yo estoy aquí en Perú, te recibo, chévere, mira, me está yendo bien, estoy trabajando y todo eso. Y ellas se vienen esperanzadas. Otras son captadas en el trayecto de su viaje. En el trayecto de su viaje hacen relación con personas que también están viajando, que se encuentran destino a Perú y empiezan a ofrecerles un trabajo. Y cuando llegan al lugar no es el trabajo pues deseado o pensado. Realmente esta migración forzosa ha permitido que muchísimas mujeres y hombres puedan ser captados en vista de su necesidad, llegar a un país desconocido, un país donde no le ha permitido tener una migración planificada. Se ha visto forzada, se ha visto forzada, se ha visto forzada a salir de su país en busca de nuevas oportunidades, tanto para él, ella, o para su familia que pueda estar en Venezuela, o para su núcleo familiar, ¿entiendes? Y pues al desconocer cómo son las costumbres, la normativa, o sin saber que es un país donde está un alto incremento de violencia en cuanto a esa área, este delito de trata, cree que todas las ofertas laborales que puedan conocer son confiables. Una de las principales recomendaciones es que busquen grupos de apoyo de la misma comunidad, que busquen sus redes de apoyo. La mayoría de la comunidad migrante está conectada a través de redes de grupos de WhatsApp, grupos por Facebook, y también que confíen y crean en las organizaciones de base comunitaria, con representación venezolana, que están haciendo un maravilloso laudo para poder apoyar a la comunidad. Los invito a que reconozcan que una persona migrante es un ciudadano del mundo, que la migración venezolana es un desplazamiento forzoso, donde no cuenta con un proceso de planificación migratoria, que se adapten a la normativa, que cumplan con la normativa, y que todo ser humano tiene derecho, esté donde esté.